Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sigue los escándalos para Jenny Rivera. Aún después de su lamentable fallecimiento, la efervescencia ronda en su familia. Pues ahora su segunda hija, Jackie Rivera, dio un testimonio bastante polémico y conmovedor, pues aseguró haber experimentado soledad, por lo que se refugió en las drogas e incluso tuvo noviazgos con personas de su mismo sexo. Pero la situación no para ahí, reveló que mucho tiempo después, su madre, al enterarse de su relación lésbica, le contó a toda la familia e incluso al padre de su hija, por lo que decidió dejarla y quitarle a la menor. Por otro lado, también compartió que desde muy joven inició su vida sexual. Su tía Rosy fue quien la ayudó a salir de estos problemas cuando le propuso acercarse a Dios a través del cristianismo, religión que practican, para no lo cuentes, Ivón Chávez, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.